vale este es el vídeo número 525 del curso de java en el vídeo anterior logramos resolver el problema de ejecución de un archivo ya ahora cómo podemos hacer la primera operación básica sería crear un un atajo para ese archivo entonces intentemos dar doble clic en el archivo p 0 10 punto lavandería punto ya a ver si ejecuta la aplicación de esa manera efectivamente y pues sería sencillo crear un acceso directo clic derecho esperemos a que aparezca el menú contextual y le damos crear atajo de atajo acceso directo cortemos ese archivo y por ejemplo lo podríamos dejar ahí en el escritorio lo pegamos doble clic esperamos un segundo y la aplicación se ejecuta aquí podríamos iniciar sesión ok vale ahí la aplicación es operable la podríamos distribuir ok vale entonces hasta ese punto todo ok hemos creado un atajo un acceso directo esto lo podemos cerrar eso también este proceso realmente ha sido útil lo que sí tendríamos que mirar es como incluir que todo quede en un solo archivo esa es una opción ok entonces vale busquemos lo siguiente busquemos lo siguiente está tratan escribamos aquí create an ex y file to execute hallar file a ver qué solución nos ofrecen está un poco demorado el internet porque estoy con los datos del teléfono ok listo entre hay una herramienta que se llama lounge for j a ver entremos ahí programa java para ejecutable windows a ejecutable windows listo java program to windows executable make jar file for your application prácticamente ese paso ya está listo necesitamos descargar lounge for j aquí hay una vista una vista previa de la aplicación si en donde nos piden es que seleccionar el archivo de salida el archivo y ar ok vale ahí es básicamente tendríamos que aprender a utilizar esta aplicación inclusive podemos establecer un icono para el ejecutable esta es la aplicación hay captura de pantalla de la apariencia de la interfaz gráfica ok listo yo veo que desde aquí es posible a ver desde aquí es posible establecer variables de entorno una pantalla de bienvenida mensajes a configuración del java round time environment el class etcétera ok entonces saber de mona kit download el archivo está operado en south forge punto net y guardar el ejecutable aquí en depth yo tengo una carpeta en donde guardo todo lo relacionado con descargas y las clasificó según la carpeta esto tarda aproximadamente tres minutos cerca al barrio donde habito se están robando el cable de fibra óptica pensando que es cobre y como el cobre se comercializa pues esta gente estos ladrones básicamente van a vender cobre que van a vender piensan que van a comercializar cobre pero lo que tienen es fibra óptica y eso no vale nada ok e vale entonces ahí se está descargando la versión de 32 bits veo que también está la versión de 64 bits ok entonces esperemos ahí un segundo ok la descarga ya finalizó estoy abriendo la herramienta de clic ahí en el programa de instalación confirmo la ejecución run aparece un diálogo en donde presionó sí ok listo siguiente siguiente voy a instalar en la unidad f ustedes pueden elegir el lugar que quieran ahí se está instalando ejecutamos y aquí está la herramienta entonces nos preguntan por el archivo de salida voy a elegir 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 a ver puede ser aquí una carpeta que se llame edis y el archivo de salida y el archivo se va a llamar gestor lavandería damos clic en guardar bueno esto debe tener la extensión .exe y el yar el archivo yar que está aquí en target y artefacts necesitamos este archivo ok vale don't grab the jar launch only ok classpath custom classpath entonces nosotros necesitaríamos la clase este es el principal gestor lavandería y aquí ya la reconoce genial entonces listo header single instance jr vale aunque ahí se podría escribir otra ruta variables de entorno splash screen por ahora dejaré de esa manera que nos falta para que esto se ejecute a vale el archivo de configuración esto es para abrir o para guardar escribamos aquí gestor lavandería ahí guardamos esa información podemos hacer una prueba esperemos un segundo y la aplicación se ejecuta vale vale entonces aquí lo podemos decir bill grapper parece que ya terminó nos genera este archivo gestor lavandería punto exe y ahí se ejecuta bueno me queda la duda este archivo está muy pequeño 431 kilobytes como le podríamos decir que que incluya los demás archivos como podría ser sería elegante que todo estuviera ahí mismo o la otra manera más fácil sería dejar todos los archivos de programa vendrían a ser las librerías punto ya eso también puede funcionar vale busquemos un icono de los iconos que nos sirven creo que bueno esto es un archivo punto y co aquí en src main resources imágenes digámosle que muestre todo uno de ese logo entonces nosotros podríamos busquemos convertir ese archivo a un punto y co vale ok escribamos aquí con ver bien y tú pico hay muchas páginas sitios web aplicaciones web donde se puede realizar esa operación entonces busquemos el archivo el archivo png nos vamos a src main resources imágenes este es el logo listo aquí ya está vale es así de rápido y lo vamos a guardar ahí en la carpeta dist ok entonces cerramos esto volvemos a abrir la ventana listo y también podríamos colocar una ventana de bienvenida nos pide un archivo bmp un mapa de bits ok tan 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 escribamos aquí convert png o ese archivo no recuerdo el formato que tiene src src main resources imágenes esta entonces podríamos hacer lo siguiente más fácil clic derecho y la abrimos con paint.net o cualquier otro editor que permita guardar en diferentes formatos que permita la conversión entonces digamos aquí guardar como y le indicamos bmp dejaremos ese archivo en la carpeta dist aceptamos queda un archivo bastante grande y en la aplicación launch 4g no lo reconoce a ver dist ahí está wait for window close splash bueno application window appears entonces le vamos a decir que que al menos aparezca 5 durante 5 segundos hay forma de guardar esto realicemos una prueba no alcanza a aparecer la imagen a ver voy a intentar otra vez a ver a ver wait for window close splash screen voy a colocar más tiempo aquí digamos 15 segundos guardamos la configuración le decimos ejecutar pero se lanza enseguida es que aparece en otro monitor no en este mismo messages version hay muchas cosas que se pueden habilitar wait for windows probemos aquí y no aparece el splash screen no le da la oportunidad de que aparezca listo voy a generar el ejecutable vayamos hasta esa carpeta aquí en list y observemos que ahora sí tiene un icono el ejecutable entonces le damos doble clic y la aplicación aparece así de práctico bien este archivo ocupa 15.7 megas incremento su tamaño porque incluimos esa imagen está muy grande importante entonces hay que tener cuidado con esos aspectos quitemos el splash screen a ver tan guardamos y le damos que lo que nuevamente genere el archivo y ahora ocupa apenas 534 kilobytes el yar el archivo yar cuantos cuantos el archivo principal el yar principal cuantas cuantos kilobytes 368 que pasa con el resto de archivos es lo que me preocupa cómo sabe él dónde están los archivos haré lo siguiente entremos aquí a la carpeta y le cambio el nombre a esto voy a colocarle aquí un guión al piso regresamos a dist que es donde está el distribuible el punto exe e intentamos ejecutar ahí se ejecuta lo que yo puedo pensar es que esas librerías están incluidas en el ambiente se han instalado vale entonces básicamente esa es la aplicación lo que sí podríamos mejorar es actualmente en la configuración antes haré un cómic tenemos aquí archivos archivos para distribución ahí queda el ejecutable bueno en la clase voy a buscarla aquí es el archivo conexión conexión punto java las estos tres campos se llenan directamente se asignan valores directamente en el código esta información debería estar establecida como variables de entorno tampoco es válido no es seguro que se distribuyan esas credenciales en en los archivos de código fuente directamente sería mejor establecerlas como variables de entorno esa tarea la empezaremos a realizar ya en el siguiente vídeo por ahora dejamos así un punto 2 3 2 2 Gracias.